Quiero, como se lo he dicho a la vicepresidenta, como se lo he dicho a los niños de la escuela, de las dos escuelas que nos esperaron. Una escuela tiene un nombre muy característico de las dos escuelas que nos esperaron. Lleve el nombre, se llama Fidel Chávez, la escuela. He saludado a cada uno de los niños y le he entregado el saludo afectuoso, amoroso, de los niños y niñas de Venezuela también, y de todo el pueblo de Venezuela. Saben ustedes que esto es una cumbre histórica. La CELAT llega a Centroamérica. Y queremos felicitar a todo el pueblo de Costa Rica, al presidente Solís, por todo el esfuerzo que ha hecho para que esta cumbre sea una cumbre exitosa. Estamos viviendo un nuevo ciclo geopolítico regional. Estamos en el tiempo de nuestra América, de nuestra América latino-caribeña, luego de 200 años buscando nuestro camino. Bueno, lo encontramos. La fundación de la CELAT y la consolidación de la CELAT al pasar de estos años, con la cumbre de Caracas, de Santiago de Chile, de La Habana y ahora de San José de Costa Rica, marca un nuevo tiempo, un nuevo ciclo geopolítico de la historia de América Latina y del Caribe. Estamos viviendo el tiempo de nuestra América y creemos que la agenda que se ha preparado para ver los temas de la lucha por la igualdad, contra la pobreza, para incrementar la cooperación en salud, educación, en las políticas sociales, la agenda que se ha preparado para el desarrollo de América Latina y el Caribe visualizado como un bloque económico, como una potencia económica del nuevo tiempo que se está viviendo. Toda esta agenda nos va a permitir, sin lugar a dudas, aprovechar este tiempo, 28 y 29 de enero del 2015, la cumbre histórica de la CELAT en San José de Costa Rica. Nosotros venimos con nuestro espíritu de hombres, de hijos del libertador Simón Bolívar. Venimos con su bandera, la bandera de la Unión. Yo venía, vicepresidenta, leyendo los documentos de convocatoria del libertador Simón Bolívar, firmados en Perú, el 7 de diciembre de 1824, para convocar el Congreso de Panamá, buscando esto que hoy logramos, el Congreso de Panamá. Dos días antes de la batalla de Ayacucho, ya el libertador visualizaba los siglos venideros y buscaba el tiempo de la unión, de la unión de nosotros. Y decía que ese tiempo había que irlo marcando de manera constitucional. Bueno, 200 años después, esta generación nos ha correspondido. Siempre tengo que recordar al comandante Hugo Chávez, quien presidió la cumbre del 2 y 3 de diciembre del año 2011, la fundación de la CELAT. Y hemos encontrado la ruta y el método para unir la América Latina y el Caribe en la diversidad, en la diversidad cultural, en la diversidad política. Es la unión en la diversidad, lo cual nos hace mucho más fuertes. Así que venimos con todo el espíritu renovado. Además, esta hermosa mañana, llena de sol, llena de brillo, estoy seguro, llena de bendiciones de nuestro Dios, del Creador. Le pedimos a nuestro Dios, al Creador, que llene de bendiciones esta cumbre de la CELAT y sea la mejor cumbre que jamás se haya hecho de nuestra América Latina y el Caribe. Buenos días y todo nuestro amor al pueblo de Costa Rica. Bien, escuchamos las palabras del presidente venezolano.